Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Demet Ozdemir rompió a llorar cuando vio la impactante reacción de Can Yaman al ver el anillo de bodas en su dedo. Si bien la impactante reacción del famoso actor Can Yaman al anillo de bodas en su dedo sacudió al mundo de la revista, la noticia de que Demet Ozdemir rompió a llorar afectó profundamente a sus fans. Can Yaman, que llamó la atención por su carismático talento actoral y su impresionante apariencia, llegó a la agenda como una bomba con sus experiencias con el anillo de bodas que le regaló Demet Ozdemir. Can Yaman y Demet Ozdemir, una de las parejas de las que más se habla en la agenda de la revista desde hace mucho tiempo, emocionaron a sus fans al llevar su relación un paso más allá. El anillo de bodas que Demet le regaló a Can como sorpresa demostró una vez más la profundidad y sinceridad del vínculo entre la pareja. El dúo, que se ganó corazones con su amor que comenzó en el set y continuó en la vida real, conquistó corazones con este romántico gesto de Demet. Si bien se sabe que Can Yaman tiene una amplia base de seguidores en Turquía e internacionalmente, esta sorpresa especial de Demet Ozdemir fortaleció aún más el amor entre la pareja. Las emotivas declaraciones de Can a Demet y sus deseos para el futuro causaron un gran impacto en el mundo de las revistas. La emotiva reacción de Demet reveló el amor y la devoción mutua de la pareja. Las poses íntimas y las imágenes detrás de escena de la pareja, que atrajeron gran atención en las redes sociales, literalmente dejaron sin aliento a sus fanáticos. Las publicaciones románticas de Can Yaman que muestran su anillo de bodas en su dedo hicieron que Demet emprendiera un viaje emocional. Se ganó el aprecio de sus fans, especialmente cuando se reveló que el anillo de bodas que Demet le dio a Can tenía un alto valor sentimental. El regalo de Demet Ozdemir a Can Yaman del anillo de bodas que heredó de su padre enfatizó una vez más la profundidad y la importancia de su relación. La famosa pareja no duda en compartir detalles tan especiales, llevando a sus fans a un emotivo viaje. El acercamiento de la familia de Demet a Can y la importancia que Can le dio a la familia hicieron que Demet experimentara momentos emotivos. La historia llena de amor del anillo de bodas de Can Yaman y Demet Ozdemir tiene huellas de un verdadero cuento de hadas. Estos dos continúan apoyándose mutuamente y compartiendo su amor no sólo en el set y frente a la cámara, sino también en la vida real. Si bien cada una de sus publicaciones lleva a sus fanáticos a un viaje emocional una vez más, su amor continúa siendo uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas. Cada momento emotivo que el dúo vive juntos llega a la agenda de la revista como una bomba y afecta profundamente a sus fans. Sí, queridos amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.